¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero compartirles una vieja práctica que se utilizaba en algunos ranchos con respecto a la primera agarrada que se da a los poquíes. A esta yegua, Botranca tiene aproximadamente un mes y medio que nació. Estamos revisando el programa reproductivo y no está ciclando la yegua. Y no está ciclando porque la yegua, porque es mi madre. Entonces, una vieja práctica era la leche de leche. Vamos a... la separamos, tiene casi tres horas separadas. Y ahorita que le juntemos a la madre con la hija, la hija se le va a olvidar porque nunca ha sido un toque de cerveza y sobre la Botranca. Y yo voy a aprovechar para hacer el primer contacto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!